Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias. Es tiempo de saludar a Emilio Ricachú, dirigente del Sogem en Viedma. Gracias por atendernos, Emilio. Buenas noches. Buenas noches, Raúl. Buenas noches a todos. Muy bien. Bueno, me decías que el 10 de diciembre se ha renovado la conducción del Sogem y tenés la responsabilidad de estar al frente del gremio por cuatro años más. Sí, exactamente. Hemos sido elegidos nuevamente por los compañeros como representantes sindicales del sindicato mayoritario. En este caso por cuatro años más. Las elecciones se llevaron adelante el 10 de diciembre. Fuimos única lista que nos presentamos. Y asumimos ahora el 23 de marzo, el 20-22. Así que flamante, muy contentos, con mucha fuerza. Y bueno, justamente arrancando de esta manera con una negociación paritaria que la verdad que es muy favorable para nosotros, por lo menos a nuestro entender. Está bien. Digamos que además es un mandato que te tiene ya con experiencia al frente del gremio y lo que significa además el diálogo con gobiernos de diferente color partidario, ¿no? Sí, exactamente. Yo hace ocho años que estoy dentro de la conducción del sindicato, un mandato como secretario adjunto y ya llevo dos mandatos como secretario general. Y la verdad que sí nos ha dado una vasta experiencia con distintos colores políticos dentro de la patronal nuestra, dentro del gobierno municipal, con distintas características personales de cada uno de los interlocutores que tenemos. Pero bueno, siempre aprendiendo de todo y sacando lo positivo que se pueda recatar de cada uno. ¿Y cómo es trabajar con Pesati? Nosotros tenemos muy buena relación con el intendente Pesati. Desde el primer momento, como con todos los gobiernos, ¿no? Siempre nos ponemos a disposición porque entendemos que somos los dueños de casa y podemos ser muy útiles, no a la gestión, sino al gobierno municipal en general. Somos conocedores de los ámbitos de trabajo. No siempre, bueno, no siempre se nos reconoce de esa manera. En este caso el intendente Pesati sí nos ha dado la apertura, por lo menos nos escucha hasta el momento. Hemos tenido diferencias, por supuesto, como en todos los ambientes de trabajo, ¿no? Donde existe una relación entre patrones y empleados y dirigentes sindicales. En este caso es que a nosotros nos toca representar a los trabajadores municipales. Pero en rango general siempre somos escuchados, somos atendidos. En algunos casos se nos da respuesta, en otros casos no. Pero la verdad que la relación es buena. Además, los jefes políticos de la ciudad tienen que entender que ellos pasan y ustedes quedan. Sí, y es así, ¿eh? Lamentablemente que muchos se dan cuenta cuando ya se entran por ir el valor del empleado municipal. O sea, pero otros no, otros tratan de capitalizarlos. Creo que en este momento no hay grandes inconvenientes de funcionamiento interno, porque muchas veces uno por ahí habla de una gestión desde una mirada del vecino. Si nosotros tenemos una mirada bastante más concreta, y es del lado interno de la municipalidad, del funcionamiento interno de la municipalidad. Yo creo que hay cosas, muchas cosas que todavía hay que cambiar. Bueno, pero como todo, ¿no? Hemos tenido esta pandemia en el medio. Hay cosas que estaban en proyecto o en agenda de modificación normativa, adaptar normativas viejas, por ejemplo, el estatuto mismo municipal, que es de muchos años atrás. Y se ha ido postergando, bueno, justamente por las cuestiones que van sucediendo cotidianamente. Pero la voluntad está, creo, por lo menos de parte nuestra. Y siempre la agenda está abierta como para poder seguir incorporando temas e ir mejorando esta relación que se tiene con nuestros empleadores, que en este caso es el gobierno municipal de turno. Y va cambiando, como vos decís, cada cuatro años. Nosotros no tenemos que ir adaptando. Pero bueno, en este caso la verdad que la llevamos bastante bien. Como te decía, siempre hay cosas para mejorar. Y por eso estamos nosotros. Digamos que ustedes son el gremio más fuerte dentro de la municipalidad de Viedma. ¿Cómo es la relación con el otro gremio? Sí, sí, nosotros somos el gremio mayoritario y somos el gremio del sector. Somos un sindicato de base que solamente representamos al sector de, en este caso, de los municipales de Viedma. La relación es buena. Por supuesto que tenemos formas distintas. En muchos casos los objetivos que buscamos son los mismos, pero las maneras de poder aconseguirlos y alcanzarlos son diferentes. Pero tenemos una buena relación. Siempre existen cuestiones propias, porque también cada cual apunta a tener mayor cantidad de afiliados. Pero bueno, no desconocemos que somos todos trabajadores de la municipalidad de Viedma y que estamos para trabajar en pos de los municipales a pesar de la afiliación que tenga o que no la tenga. Bueno, me decías que estás satisfecho con el acuerdo en la paritaria. Sí, la verdad que no ha llevado demasiado tiempo, han sido tres o cuatro reuniones. Nosotros en la primera reunión planteamos una propuesta salarial, la plasmamos de manera formal, donde contemplamos algo, a lo mejor rompiendo algunos paradigmas que se están trabajando en la actualidad, que es acotar una discusión salarial en términos de seis meses, hasta mitad de año. Nosotros elegimos y optamos por la nueva comisión directiva, analizando algunos parámetros que a lo mejor eran un poco más favorables para nosotros por la predecibilidad que se les podía llegar a dar a los municipales, a los trabajadores municipales, una propuesta salarial que alcanza hasta el mes de octubre. Así lo hicimos, siempre pensando de manera razonable, teniendo en cuenta la necesidad de los trabajadores municipales, pero también teniendo en cuenta la disponibilidad que tiene el municipio de Viedma. En este caso lo hicimos así, hicimos aparte de esta presentación que era en porcentajes, siempre apuntando a los blancos, a los básicos, a los trabajadores, y con una cláusula gatillo. Justamente fue lo que se estuvo en discusión en estos días en esta mesa, tuvimos que acordar que no existiera la cláusula gatillo, que mejorara los salarios en el mes de octubre, si hubiera algún despasaje inflacionario, pero sí que tuviéramos la reapertura para revisión de salarios en el mes de noviembre. Así que, en términos generales, fue muy bueno, si nos ponemos a contar los porcentajes, llegamos al mes de julio casi con un 30% de aumento en los básicos de los trabajadores, y al mes de octubre con un 48%, que en términos generales, al ser al cumulativo, llega a un 57,25% de aumento en los básicos de los municipales. Emilio, digamos que también esto da tranquilidad, digo, porque los plazos se estiran mucho más de lo que se han acordado los otros gremios a nivel provincial, esto a usted le abre otra expectativa. Claro, exactamente, porque el empleado sabe que definitivamente en el mes de abril va a tener un 14% de aumento, en el mes de mayo un 14% de aumento, en el mes de agosto va a tener un 10%, y el mes de octubre va a tener un 10%, o sea, ya cuenta con ese dinero, ya es capitalizado. Por supuesto, siempre suponiendo y esperando que la inflación nos desfavorezca esta negociación, pero bueno, esos son los riesgos que hay que correr. Pero entendemos que esto genera la predecibilidad, y para el propio municipio también, porque ya tiene el compromiso asumido y sabe sobre qué parámetros ubicarse, por lo menos con los salarios. ¿Quién fue el representante del Ejecutivo Municipal en esta paritaria? La primera reunión, bueno, primero estuvimos hablando previamente con el jefe de Gabriete, con Marcos Castro, pero bueno, ya después con algunas cuestiones personales se ausentó, así que estuvo Carolina Brexiaroli, que es la Secretaria de Economía del municipio de Viedma, Silvia Calarco, como Secretaria de Actas, que es la Subsecretaria de Recursos Humanos, y Hernán Bosch. Sí, porque sabíamos que Marcos Castro andaba con alguna cuestión personal. Sí, sí, definitivamente nos comunicaron eso, igual tuvimos algunos llamados telefónicos, porque primero nos interesaba la salud de Marcos, y bueno, después también, por supuesto, siempre ha estado pendiente de lo que iba sucediendo, más allá de lo que se conversa en la negociación propiamente dicha dentro del ámbito de la mesa, siempre eran cuestiones a resolver, por ejemplo, esto cuando se pasa a un cuarto intermedio, y también nosotros seguíamos viendo su punto de vista y explayándonos su punto de vista ante él, por ser el jefe de Gabriete de la Municipalidad de Viedma. Emilio, gracias por atendernos. Por favor, que tenga muy buena noche. Gracias igualmente, hasta pronto, que estés muy bien. Bueno, así hablamos con Emilio Recachut, que es el Secretario General del Bremio Sosem, en la Municipalidad de Viedma, hicimos una introducción a todo esto de lo que está haciendo, en función de que reasumió la conducción gremial, de las elecciones que ganó, y que, bueno, tiene que haber mandato por los próximos cuatro años. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local, y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361, Viedma. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920476681 al 521532. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo 455 Viedma. Mini Mercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.